Hacen entrada los que nunca han fallado ¿Quiénes son? Jockey Jr. con Larissa Bacallao Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme y lastimarme y convertirme en no sé qué Nada más que me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y aunque triste puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Te dijiste que jamás pude olvidarte Que después iría a robarte Y aunque dices besarme Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé ¿Qué tú quieres? Que yo vuelva tras que actúes Pensando siento mucho pero todo ha cambiado Pensaste que no pasaría Que me tinaría y a tu vez Hay otra persona buscada Que me hace chico chico Se mete en mi drama Dice que me hagan y ya no pienso en otra cosa Métete en mi canal Necesito que me entiendas Ya te olvidé Ya vas a ser mi cosa Que duro es tu lado Y que no te dé Difícil es jamás Lo fácil es que eso Lo bueno loco que no entiendas Que razón es que no es Nada más que me tomiste entre tus manos Me enseñaste lo inundado Y te dijiste que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca habías amado Yo lo sé Te dijiste que jamás pude olvidarte Que después iría a robarte Y a pedirte el beso de él Yo luché contra el amor Que te tenía y separe Y ahora Ya te olvidé Como yo hago pa' que entienda Que todo se acaba Que hasta la belleza cansa Ya no me llames Ay, así son Así son las cosas Así son Me tiras bien Y yo te tiro rosa También digo No me llames No me llame Yo lo quiero Yo lo siento Pero ya no me olviden Y tú pensaste que me moriría, sí, pero de la risa Lo siento mucho, pero ya no me olvidé Si tienes duda, pregunta a Camila O si no, te va a la risa, tú sabes Lo siento mucho, pero ya no me olvidé Estos son los cuatro Lo siento mucho, pero ya no me olvidé Yo no quiero esto, pero ya no me olvidé Solamente quiero que entiendas que todo se acaba Que hasta la belleza cansa, ya te lo dije, avanza la risa Ya te olvidé Explícale mejor, díselo otra vez, tú sabes Vuelvo a ser libre otra vez Ya te olvidé